Los sellos de Apocalipsis capítulo 6 Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos Y oí una voz de los cuatro seres vivientes que decía gran voz como de trueno Ven y mira Y miré Y he aquí un caballo blanco Y el que lo montaba tenía un arco Y le fue dado una corona Y salió venciendo y para vencer Cuando abrió el segundo sello Oí al segundo ser viviente que decía Ven y mira Y salió un caballo mermejo Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra Capaz y que se mataran uno con otro Y se le dio una gran espada Cuando abrió el tercer sello Oí al tercer ser viviente que decía Ven y mira Y miré Y he aquí un caballo negro Y el que lo montaba tenía una balanza en sus manos Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía Dos libras de trigo por un denario Y seis libras de cebada por un denario Pero no dañe el aceite ni el vino Cuando abrió el cuarto sello Oí al cuarto ser viviente que dijo Ven y mira Y miré Y he aquí un caballo amarillo Y el que lo montaba tenía por nombre la muerte Y el ave le seguía Y le fue dado apotetar sobre la cuarta parte de la tierra Para matar a los hombres con montandad Y con las fieras de la tierra Y cuando abrió el quinto sello Vi debajo del altar las almas De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que tenían Y clamaban a gran voz diciendo ¿Hata cuándo señor santo y verdadero? ¿No juzgará y vengará la sangre de los que moran en la tierra? Y se le dio vestidura blanca Y se le dijo que descansase todavía un poco de tiempo Hasta que se cumpliera el número de los consiervos Y de sus hermanos Que también habían de ser muertos como ellos Miré cuando abrió el sexto sello Y es aquí que hubo un gran terremoto El sol se puso negro como tela de silicio Y la luna se convirtió toda como sangre Y las estrellas cayeron del cielo hacia la tierra Así como Liguera deja caer a su higo Cuando es sacudida por un fuerte viento Y el cielo se desvaneció como un pergamino Que se enrolla Y todo monte y toda isla se movió de su lugar Y todos los reyes de la tierra Los grandes, los ricos, los capitanes Los poderosos y todos los siervos libres Se encondieron en las cuevas Y en las peñas y los montes Y decían a los montes y a la peña Caen sobre nosotros Y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono Y de la ira del cordero Porque el gran día de su ira ha llegado Y quien podrá sostenerse de pies Cuando se abre el primer sello Podemos ver que hay un caballo blanco Y un personaje que se le dio un alcohol Pero sin flecha Eso representa al anticristo Cuando se abrió el segundo sello Podemos ver la representación De un caballo mermejo Que representa la guerra La guerra que vendrá En la gran tribulación Será terrible La Biblia dice Que si en aquellos días No fuesen acortados Nadie sería salvo Cuando se abrió el tercer sello Vemos la representación Del trigo La cebada y el vino Representa A la hambruna Que vendrá en aquellos días De la gran tribulación Cuando se abre el cuarto sello Vemos la representación De la muerte y el ave Días terribles para la humanidad Hoy en día estamos viviendo Principios de dolores Nada comparado con la gran tribulación Que vendrá en aquellos días Apocalipsis dice Bienaventurado el que lee El que oye Y guarda las palabras De estas profecías Porque el tiempo Está cerca Cristo viene ya Pero por cuanto Tú has guardado La palabra de mi paciencia Dice el Señor Yo te guardaré De la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Dios ha extendido Lo tiempo No queriendo que nadie Se pierda Sino que todos Procedamos al arrepentimiento Cristo vino Para traer vida Y para que la tengamos En abundancia Pues ya no hay Más condenación Para los que están En Cristo Jesús Porque por su sangre Por sus heridas Somos libres De la ira venidera Y por la esperanza Que tenemos en Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Esperamos a su Hijo Quien no ha librado De la ira venidera Que está a punto De manifestarse Sobre la faz De la tierra Hoy es el día De salvación Arrepentidos Y convertidos Para que se han borrado Vuestro pecado Y entonces Venga de la presencia De Dios Tiempo de paz Tiempo de refrigerio Y sea sellado Con el Espíritu Santo Como propiedad de Dios Más a lo que le recibieron A lo que creyeron En su nombre Le dio las potestades El Hechos Hijo de Dios Gloria a Dios Apocalipsis La copa De la ira De Dios Oí una voz Que decía Desde el cielo A los siete ángeles Ir y derramar Sobre la tierra Las siete copas De la ira De Dios Y así fue el primero Y derramó La copa Sobre la tierra Y vino Un ser amarina Y pete Sobre los hombres Que adoraban La imagen De la bestia Y que tenía Su marca El segundo ángel Derramó Su copa Sobre el mar Y este Se convirtió Como sangre De muerto Y murió Todo ser vivo Que vivía En el mar El tercer ángel Derramó su copa De la ira De Dios Sobre los ríos Sobre la fuente De las aguas Y se convirtieron En sangre Y oí el ángel De las aguas Que decía Justo eres tú Señor El que eres Y el que era El santo Porque ha juzgado Estas cosas Por cuanto han derramado La sangre De los profetas Pues tú también Le has dado A beber sangre Pues lo mereces También escuché Otro ángel Que decía Desde el altar Ciertamente Señor Todopoderoso Tus juicios Son verdadero Y justo El cuarto ángel Derramó Su copa Sobre el sol A la cual Le fue dado Quemar a los Hombres con fuego Y los hombres Se quemaron Con el gran calor Del sol Y blasfemaron El nombre de Dios Que tiene poder Sobre estas plagas Y no se arrepintieron Para darle gloria El quinto ángel Derramó su copa Sobre el trono De la Betia Y su trono Se convirtió En tiniebla Y mordían De dolor Su lengua Y blasfemaron El nombre de Dios Del cielo Por su dolor Y por su úlcera Y no se arrepintieron De sus obras El sexto ángel Derramó su copa Sobre el río Éfrate Y el agua De Ete Se secó Para que tuviera Preparado el camino De los reyes Del oriente Y vi salir De la boca Del dragón Y de la bestia Y del falso profeta Tres espíritus De manera De rana Pues son espíritus De demonios Que hacen señales Y van a los reyes De la tierra Por todo el mundo Para reunirlo A la batalla De aquel gran día Del Dios Todopoderoso Y aquí yo vengo pronto Como ladrón Bienaventurado El que vela Y guarda su ropa Para que no esté desnudo Y vea su vergüenza Y los reunió En el lugar hebreo Que se llama Almagedón El séptimo ángel Derramó su copa Sobre el aire Y salió una voz Del cielo Que decía Hecho está Y entonces Hubo relámpago Voces Truenos Y un gran clamor En la tierra Un gran terremoto Tan grande El cual No hubo jamás Desde que los hombres Han estado En la tierra Y la gran ciudad Fue dividida En tres partes Y las ciudades De las naciones Cayeron Y la gran Babilonia Vino a memoria Delante de Dios Para darle del cáliz Del vino De la ira de Dios Y toda isla huyó Y los montes No fueron hallados Y cayó Desde el cielo Sobre los hombres Un granizo Como del peso De un talento Y los hombres Blasfemaron El nombre de Dios Por la plaga Del granizo Porque su plaga Fue sobremanera Grande La gran tribulación Parte de los juicios Venideros Que están a punto De manifestarse Sobre la fab De la tierra Sobre los hijos De desobediencia Sobre aquellos Que no están Encripto En el libro De la vida Pero mientras Hay vida Hay esperanza Por eso Te encareco Delante de Dios A que te arrepienta Antes de que sea Demasiado tarde Pues si Cristo viene Corre peligro Lejos de él Pero si parte De este mundo Sin el Señor Entonces seré el llor Y el grujir De diente Así que Arrepentidos Y convertidos Para que se han borrado Nuestro pecado Y entonces Venga de la presencia De Dios Tiempo de paz Tiempo de refrigerio Pues la Biblia Nos enseña Que Dios No nos ha puesto Para ira Sino para alcanzar Salvación Por medio De nuestro Señor Jesucristo Que los que están En Cristo Jesús Ya no hay más Condenación Pues cuando Aceptamos a Cristo Somos santos Somos limpios Somos salvos De la ira Por su sangre Que estemos viviendo Tiempos difíciles Y peligrosos Jesús dijo Estos son principios De dolor Comparado a la gran Tribulación Que vendrá En aquellos días Cuando la iglesia No esté Por eso Hoy te encarezco A que te arrepientas Y te vuelvas a Dios Para que te vaya Con Cristo Cuando él venga En las nubes Y no te quedes En la gran Tribulación Serán terribles Sobre aquello Desobediente Que rechazaron A su hijo Jesús Si escuchas Hoy la voz De Dios No endureca Tu corazón Ven a Cristo Antes de que sea Demasiado tarde